Tramo final del programa dedicado a la biotecnología y los desarrollos argentinos. Y en este sentido nos ocupamos del trabajo de INDEAR, centro de investigación desarrollado por Bioseres, que Merced a un convenio con una empresa canadiense y en un laboratorio improvisado, trabaja en el proyecto de expresión de quimocina en semillas de cártamo. La quimocina es la enzima que se agrega a la leche durante el proceso de producción del queso para que cuaje, inicialmente extraída de estómagos de terneros. Dado el aumento en la demanda, a lo largo de los años 90, la quimocina se convirtió en el primer producto recombinante, o sea, la enzima, una proteína, mejor dicho, expresada en un organismo diferente de su organismo original, que es el bovino, que se empezó a utilizar para alimentación humana. Actualmente el 80% de la quimocina que se utiliza en la producción de quesos es de origen recombinante y se produce normalmente en hongos o en levaduras. La idea de todo el proyecto de lo que se llama Molecular Farming, que en castellano sería granja molecular, es utilizar, en lugar de grandes bioreactores, que son como tanques metálicos que se utilizan para crecer hongos o bacterias, utilizan las plantas como reactores, como bioreactores. ¿Qué beneficio tiene? Que en lugar de usar energía eléctrica, usamos luz solar, con lo cual se reducirían los costos asociados a la producción de la proteína recombinante. Y por otro lado, si uno necesita producir más, aumentar la producción de proteína, es mucho más fácil aumentar la cantidad de superficie sembrada que producir un reactor mucho más grande y mucho menos costoso aumentar la cantidad de superficie sembrada que poner a punto el funcionamiento de estos sistemas complejos dentro de un laboratorio. La parte que INDEAR tiene que hacer en todo este programa es mejorar el rendimiento a través de las líneas que nos ha provisto la empresa canadiense. Y por otro lado, ellos vieron que el producto es igual, que produce el mismo producto en cuanto a sabor, a textura, pero tenemos que aumentar la producción y dedicarnos a la comercialización. El segundo proyecto está orientado al desarrollo de cultivos resistentes a sequía y se basa en el mejoramiento del amaranto, considerado un pseudo-cereal, que se puede sembrar en el periodo libre de heladas y se adapta a una amplia variedad de suelos, trabajo que tiene como finalidad domesticarlo para uso comercial. Los amarantos son un grupo de especies entre 60 y 70, adaptadas ampliamente, utilizadas para fines ornamentales, hortícolas o forrajeros, pero los que nos interesan a nosotros son un grupo de tres especies que son graníferos. Se originan en Centroamérica y en Norteamérica. Es más, hay una especie que está en discusión si no se origina en Norte de Argentina, pero algunos la consideran especie y otros una subespecie. Dadas las características de su fisiología, como mencionaba la característica de hacer C4, la hace especialmente atractiva para zonas áridas y semiáridas, que es donde la estamos tratando de implementar nosotros, por la facilidad que tiene o la eficiencia que tiene en el uso del agua. Esto le permite, ante condiciones de sequía, poder tener rendimientos equivalentes a los que tienen cultivos, con muchísimo más mejoramiento que el que tiene el amaranto. El amaranto granífero hoy está prácticamente igual que como lo encontraron los españoles cuando llegaron hace 500 años. Y en una zona, digamos, semiárida puede tener el mismo rendimiento que tiene una soja que en los últimos 40 años fue tremendamente mejorada. En la Argentina yo creo que el futuro de los trades, de todos estos eventos transgénicos, mutagénicos, o incluso de la búsqueda de genes naturales de los propios cultivos, está orientado por un lado a disminuir los costos de producción. Y el tema principal, como ha sido siempre el mejoramiento, es incrementar el rendimiento potencial de los cultivos y la estabilidad del rendimiento potencial. O sea que el productor tenga tecnología biológica que logre superar las oscilaciones del clima y entonces tener un rendimiento mucho más estable a través del tiempo y por ende una rentabilidad más estable a través del tiempo. Se inició todo esto con caracteres relativamente simples desde el punto de vista genético, como la resistencia a herbicidas o la resistencia a insectos. Continúa con resistencia a estreses de origen abiótico, el estrés hídrico, el estrés salino, y va a seguir continuando con todos los tipos de estreses que puedan llegar a modificar o hacer variar el rendimiento potencial de los cultivos. Obviamente que la facilidad de captación de nutrientes también es un objetivo y de qué forma las plantas pueden asimilar mejor el fósforo, el nitrógeno y transformarlo en producto final a ser cosechable también es otro de los objetivos. Todos juntos, el intento es mejorar el rendimiento potencial y la estabilidad de los cultivos. Yo creo que esos son los dos objetivos, marco sobre el cual se desarrollan todas estas tecnologías. Frente a un crecimiento exponencial de la población mundial y la mejora en la posibilidad de consumo de algunas economías, se avizora un aumento progresivo en la demanda mundial de alimentos, donde el incremento productivo deja de ser una ambición del agricultor para ser una necesidad común y una obligación del sector rural. Desde el agro, todos identifican el desafío y se comprometen en la búsqueda de soluciones. Ahora es la población la que debe generar un cambio de actitud, informándose debidamente para no entorpecer el proceso evolutivo y lograr por fin esa suerte de tratado de paz al que hizo referencia Rodríguez Sá entre el indispensable progreso y el medio ambiente. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Y será hasta dentro de siete días.